Desde Piribebui, desde esa histórica ciudad, donde la guerra no pudo, si pudo la música y la fe. Aquí, estilo, nivel, categoría, de esta agrupación que canta la Virgen, para decirles que son de tercera capital. ¡Muy buenas noches, Cacupé! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Paraguay! ¡Copujarepe! ¡Royutaba Piribebuiui! ¡Rocura que hice miña ante supe! ¡Aroñé por una hora de serenata! ¡Con este aplauso grande para la Virgencita de Cacupé! ¡Viva la Virgencita de Cacupé! ¡Viva! ¡Arriba esas palmas! ¡Viva la Virgencita de Cacupé! ¡Amba esas palmas! Adiós, Lucero, mora, porque me licoré tu dama, no te jere mi gozara, adiós, Lucerito, algo, adiós, Lucero, mora. Palmas arriba. Escríndeme una carta, ándame de contestar, dere, tu y otro le mande, sé que me enderezarán, dere, tu y otro le mande, sé que me enderezarán. Adiós, Lucerito, alba, adiós, Lucero, mora, porque me licoré tu dama, no te jere mi gozara, adiós, Lucerito, alba, adiós, Lucero, mora. ¡Me acopete! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Quiero todo en la plaza haciendo palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! So. Reíste con el rubita de maña, y arriba, 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 ¡Gracias! 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 Queremos seguir cantando La mejor música del mundo Allá pura Jaimina Sí Ajá Ay puta se perdona Morenita encantadora Como a gente con la hora Ya yo ya voy Baja y té Los rey atacando a té De mi hija guadichosa Con tu otro fiel amante Tu fe seré Coviaré ¡Tagasire mi placer! Oh 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 En volta se perdona Morenita encantadora Aena Cuente con la hora, ya yo se voy pa' jaite Lo que ya te acatete, le viví jamás dichosa Con tu otro fiel amante, tu beseré, coberé Tu beso, seré, coberé, tu desprecio de hechicera Si hay nueva escuela espera, hay no aguí, seré tú Apenas con ella andú, en olvido y despreciado En mi vida de su lado, señor Ponteñe, por tú Apenas con ella andú, en olvido y despreciado Y este es el pueblo paraguayo que se congrega para esta fiesta, esta serenata Tupacime Que representa la previa de lo que va a ser un 8 de diciembre más El día de nuestra madre, la Virgen de Cacupé Y por ello, la siguiente artista que se viene, una joven de 18 años Recuerdo que en pandemia, cuando todos estábamos en nuestros hogares Ella fue a los estudios de Telefuturo, entre cuatro paredes grabando la serenata Y hoy, gracias a Dios y a la Virgen, puede estar aquí compartiendo con nosotros Y también todos ustedes que superamos esos momentos tan difíciles Esta joven que ha recorrido todo el país y así también escenarios de la escena internacional Y ahora sí, en la serenata Tupacime nos preparamos para deleitarnos con la presencia La voz y el talento de Jazmín del Paraguay y su grupo Muy buena la Chica de Nubén Muy buena la Chica de Nubén Soy la buena, la flor que embellece el jardín La corealesa sin fin, soy aroma del jazmín Soy de mi pueblo alegría y calor sin igual La brisa primavera de mi país tropical Soy la brisa de niños felices Abrazos que apagan cicatrices Soy padre orgulloso, soy madre de bondad Soy el que Dios le dio felicidad Soy, yo soy Quien te alegra y rebosa porque estoy aquí Soy, yo soy, yo soy La más feliz del mundo, soy la raza para vivir Que la juanita viene en el río Y que deje, y que mi maravilla y sin que asume a tu pez Soy de las aves, canto de arrullarte el lindar Soy el camino vecinal, mi vecindad sin rival Yo tengo hermanos, unidos y amigos también Soy un amigo con sol, yo no llego nadie Soy nostalgia del que vive lejos Moneto de quien ya está regresando Soy fiesta en mi ciudad, estando a ritmo singular Soy esa canción más popular Soy, yo soy Soy, yo soy Quien te alegra y rebosa porque estoy aquí Soy, yo soy, yo soy La más feliz del mundo, soy la raza para vivir Soy, yo soy Quien te alegra y rebosa porque estoy aquí Soy, yo soy, yo soy Soy, yo soy, yo soy La más feliz del mundo, soy la raza guaraní Soy país, soy Paraguay Soy un poema, soy un cantar Soy niña en flor que sabe amar Yo soy un cantar Yo soy casi del Paraguay Muchísimas gracias Decimos Ya la caravana De los promeseros Haciendo la loma De la acofe Campanas de bronce Colocando oraciones Llamando a los fieles con un canto dulce para y empoder Virgencita santa Recuerdo que un día Con un salmo en los labios Hasta ti llegué Y ahí de rodillas En tu santuario Con favor creyente como un peregrino Yo también, ahora decimos La virgencita de los milagros Tú que eres buena Oye Y luego tengo pendiente Que tus perdones lleguen a mí Tautas de hechizos y de terruras Hay en tus ojos Que son azules Como ese cielo Que cubre el suelo donde nací Y que viva la virgen de Cajunay Un día quisieron llevarte muy lejos Pero por milagro Dijiste a ver Desde entonces ciego Leyente y sincero Tu culto humilde Virgencita santa se postra a tus pies Como en un misterio De leyenda sagra De un tiempo lejano Que no devolver Que evoco tu imagen Que es la de mi raza Desde entonces cierra Una virgencita Y me dejan a tu Te canta amor Virgencita de los milagros Tú que eres buena Oye mis ruegos Deja pedirte Que tus perdones Lleguen a mí Aún de hechizos Y de terruras Hay en tus ojos Que son azules Como ese cielo Que cubre el suelo Donde nací Muchísimas gracias Y voy cantando Voy por el mundo entonando La hermosura de mi tierra Te apoyan de ustedes Y voy bailando Y por la vida soñando Llegando todo el encanto De mi tierra guaraní ¡Vamos! Voy curiosa de mis tipos Del club maraní Por el mundo voy cantándose Por aquí El encanto de mi raza Esa alegría Esa alegría y cherofía Eresa de pura esencia Esencia que es pura Esencia que es pura Esencia guaraní Evo tú Eresa de pura esencia Esencia que es pura Esencia guaraní Evo tú Y voy cantando Voy por el mundo entonando La hermosura de mi tierra Y voy bailando De un boiñón Tú tienes Y voy bailando De estar la vida soñando Llegando todo el encanto De mi tierra guaraní ¡Vamos! 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 Y voy cantando Y voy cantando Voy por el mundo entonando La hermosura de mi tierra De un boiñón Tú tienes Y voy bailando Y por la vida soñando Llegando todo el encanto De mi tierra guaraní Llegando todo el encanto De mi tierra guaraní ¡Vamos! ¡Vamos! Muchísimas gracias Hay gente de otros países Que levante la mano ¿Desde a qué países están viniendo? ¡Desde Argentina! ¡Muy bien! ¡Desde Argentina también! ¡Desde Brasil! ¡Súper, súper! Fuerte los aplausos también para los peregrinos quienes están llegando de otros países, sean bienvenidos nuestra música paraguaya bueno, la música en sí ya no tiene fronteras y nuestra dulce polquita siempre también recorrió por todos los lugares así que para ustedes es esta canción que suena así, vámonos polquita, dulce, polquita de melodía tan bella te fuiste al extranjero rozando tierras y aquíñas y como eres tan bonita te canto a nuestras estrellas ya quiero cambiar tu nombre de Estrella Toraleña en su visión se hacen batiendo carapeles un río con varios nombres y dorados en espinales tu cabeza se garante te mando casi joderé te meto a cruzar de noche muy triste pasando polquita, dulce, polquita mi bella flor guaraní tiene tu ritmo, el hechizo el sinfarca burí ¡Con tu fe! polquita, dulce, polquita de melodía tan bella te fuiste al extranjero rozando tierras y aquíñas y tu amor es tan bonita te canto a nuestras estrellas y tu amor es tan bonita te atraso. te atrasa, tú me pongo carapeles un río con varios nombres y dorados en espinales lo que gusta ser naranjos te mando casi te levanto a cruzar de noche muy triste pasándome polquita, dulce, polquita mi bella flor guaraní tiene tu ritmo, el hechizo Y que vean otra música para que vaya, señores Y que vean otra música para que vaya 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 Y que vean otra música Y que vean otra música para que vaya Buenas noches Y que vean otra música para que vaya 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 Y que vean otra música para Y que vean otra música para que vaya Y que vean otra música para que vaya Y que vean otra música para que vaya Y que vean otra música Y que vean otra música para que vaya Y que vean otra música para que vaya Y que vean otra música Y que vean otra música para que vaya Y que vean otra música Y que vean otra música Y que vean otra música y Y que vean otra música Y que vean otra música para que vaya Y que vean otra música Y que vean otra música para que vaya Y que vean otra música 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 Muchas gracias Y que vean otra música 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 Todos los dos Y que vean otra música 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 Y que vean otra música